Si vas a comenzar no quiero que pares Demuéstrame que tú y yo somos iguales Hoy vine para observar lo bien que a ti te sale Sigue y que pase todo lo que no pensaste Si vas a comenzar no quiero que pares Demuéstrame que tú y yo somos iguales Hoy vine para observar lo bien que a ti te sale Sigue y que pase todo lo que no pensaste Dale no pares vamos besame Quieres que pase y yo también Mientras hablábamos me di cuenta de cuanto tú y yo nos gustábamos Nena un poco más nos perdíamos Cada vez que a los ojos nos mirábamos Y sin pena deja que fluya y suceda lo que se venía a ver Y si empiezas sé que es porque me quieres tener Tranquila nadie lo tiene que saber Vacila conmigo puedes proceder A portarte así No te detengas por miedo a lo que pueda pensar Bebe después de aquí Y cuando empieces que sea para no terminar Y es que me llama tu olor Tu piel me enredo Quiero de tu calor Mi amor Pero si vas a comenzar no quiero que pares Demuéstrame que tú y yo somos iguales Hoy vine para observar lo bien que a ti te sale Sigue y que pase todo lo que no pensaste Mientras tú vas dejando todos enamorados Yo aquí Intentando de que suceda lo nuestro Una vez Aunque quisiera que pasara mami cada vez Que te deseo mucho más de lo que tú lo crees Hoy no habrá un final Yo sé Cuando te pides a sentirte Te pate el aire Relájate y acércate Hagamos balance Y te pides apreciando una obra de arte Y cuando te mueves será con tocarte Mañana Cuando te levantes sabrás que fuiste mía No pasa nada Si no quieres involucrarte Aprovecharía y te diría Que si vas a comenzar no quiero que pares Demuéstrame que tú y yo somos iguales Hoy vine para observar lo bien que a ti te sale Sigue y que pase todo lo que no pensaste Si vas a comenzar no quiero que pares Demuéstrame que tú y yo somos iguales Hoy vine para observar lo bien que a ti te sale Sigue y que pase todo lo que no pensaste Dale no pares Vamos besame Quieres que pase y yo también J-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Gracias.